¿Qué son los chemtrails? Cuando nos fijamos al cielo, cerca de las grandes ciudades, es inevitable ver las estelas blancas que dejan los aviones al pasar. Y algunos han dado en llamar a estas estelas chemtrails. Pero, ¿de qué están formados en realidad? ¿Y cómo se producen? ¿De qué están compuestos? En definitiva, ¿qué son los chemtrails? Desde un punto de vista, vamos a decir, observacional, las chemtrails son las líneas blancas que dejan los aviones al pasar. No todos los aviones las dejan, pero los que las dejan, evidentemente, tienen que estar liberando algún tipo de compuesto químico, ¿no? Si hay una estela blanca en el cielo, tendrá que tener alguna composición. Bueno, pues, efectivamente, dejan algo al pasar. Agua. Sí, agua condensada, igual que las nubes. Por eso se parece tanto. Para mucha gente es una lástima oír esto, porque no suena muy creíble que si están utilizando los chemtrails para controlar a la población, estén liberando agua. Quiero decir, el agua no parece el mejor elemento para controlar a la población, a menos que estemos hablando de su escasez, evidentemente. De todas formas, antes de seguir con el vídeo y para que no dé ganas de suicidarse a cualquier químico que lo vea, vamos a llamar a estas estelas por su nombre real, que es chemtrails o condensation trails, por estelas de condensación, que es lo que son en realidad estas estelas. Chemtrails viene de estela química y en realidad sí, tiene una composición química, porque todo tiene una composición química, pero lo más parecido a una estela química, como lo quieren definir, es una compañera que tuve en cuarto que se llamaba Estela y se graduó un año más tarde que yo. Estela, si me estás viendo, todavía me acuerdo de que me debes un menú de la cafetería, hija de p***. Volviendo a las estelas que nos interesan, las de condensación, como muchas cosas en aeronáutica y en ciencias en general, no hay una única explicación de cómo y por qué se forman. De hecho, la primera explicación le da un poquito de razón a los conspiranoicos que dicen que los aviones liberan compuestos químicos, porque es básicamente lo que ocurre. Como prácticamente todos los vehículos hoy en día, los aviones queman combustible para moverse, concretamente queman keroseno, que es una mezcla de hidrocarburos pesados. Y como en todas las reacciones de combustión, al reaccionar con el oxígeno forma CO2 y agua. Lo bueno es que son sustancias que conocemos súper bien, porque son las mismas que emitimos nosotros al respirar. Pero, ¿por qué cuando las emite un avión se ven tanto y cuando lo hacemos nosotros, no? Lo primero, por si no es evidente, no tienes el tamaño de un avión, pero es que además tampoco estamos a la misma altura. Los aviones vuelan a una altura inmensa. Para hacerte una idea, esta es nuestra altura, y esto es el Everest. El avión estaría más o menos por esta altura. ¿Hace frío en el Everest? Pues seguramente, porque siempre hay nieve y parece que la gente se abriga, ¿no? Ahora, imagina mil metros más alto, pues hará bastante más frío. Y si a nosotros se nos ve el aliento en invierno a menos 10 grados, imagina a menos 30. Pero, ¿esto por qué ocurre? Pues porque el aire caliente tiene la capacidad de contener mucha más agua que el aire frío. Por eso, en invierno, cuando echamos el aliento, que tiene humedad, este aliento se condensa, porque el aire frío de alrededor no tiene la capacidad de contener la misma cantidad de agua que nuestro aliento, que está caliente. Por eso mismo, las tormentas grandes que conocemos son las tormentas tropicales, porque el aire cálido del trópico tiene la capacidad de almacenar mucha más agua antes de ponerse a llover a lo bestia que el de las zonas frías, donde apenas se forman nubes. De hecho, este es el mismo motivo por el cual, en las zonas muy frías, ni siquiera llega a nevar. Pero, la liberación de ese agua caliente en un aire frío no es la única explicación de por qué se forman estas estelas, porque, a veces, podemos ver fenómenos tan chulos como este. Esas estelas que aparecen detrás de la hélice son también estelas de condensación, pero, evidentemente, las palas de la hélice no son capaces de liberar ningún compuesto. ¿Cómo ocurre esto? Vale, recuerdas que el aire tiene un límite de agua que puede contener, ¿verdad? ¿Qué crees que pasaría si un bote de ese aire, de repente, lo comprimimos? Pues que el agua va a condensar sobre las paredes del bote, haciendo que se formen gotas. Eso es, básicamente, lo que ocurre en las hélices. En esencia, las hélices se dedican a comprimir el aire al empujarlo hacia atrás, y eso es lo que hace que el agua que estaba en el aire se concentre en un espacio menor y acabe condensando. En conclusión, sí, los aviones liberan estelas químicas de agua y dióxido de carbono, que son compuestos esencialmente inocuos, porque son los mismos que liberamos todos los seres vivos al respirar. Pero, dado que esto es una teoría conspiranoica, no vamos a dejar esto aquí. Como todas las teorías de la conspiración, la verdadera pregunta que hay que hacerse es ¿para qué? ¿Para qué estamos liberando estas sustancias químicas desde los aviones? Pues los que defienden los chemtrails dicen que se está fumigando desde el aire y liberando sustancias que tienen la capacidad de controlar a la población y hacerla enfermar. Vale, vamos a hacer una pequeña estimación de cuántas sustancias estamos liberando y en qué volumen lo estamos haciendo. Vamos a suponer que toda la cabina de un Boeing 737, que son los de Ryanair, fuera un cilindro hueco. Sabiendo que miden más o menos 35 metros de largo y tienen 3 metros y medio de diámetro, el volumen completo de todo el interior del avión es más o menos 337 metros cúbicos. Vamos a suponer que está entero, lleno de compuestos químicos y que al liberarlos sólo se dispersan en el volumen que queda directamente debajo del avión. Aunque esto sea obviamente imposible, pero es que así está más concentrado. En un vuelo Madrid-Barcelona hay algo más de 500 kilómetros. Se tardan unos 45 minutos de vuelo. Por ser generosos diremos que tarda 20 minutos en alcanzar altura de crucero y en perderla. O sea, que la gráfica de alturas es más o menos esto. Aquí abajo hay un área de nada menos que 2.700 millones de metros cúbicos, en los que con todo el avión lleno de productos estaríamos echando 337 metros cúbicos. Esto es más o menos lo mismo que echar un poco menos de medio litro de líquido en una piscina olímpica. Vamos, una meadita. Y si nadie lo ha notado cuando tú lo has hecho, será porque estaba muy diluido, ¿no? Y esto es dejando de lado que ni de broma conseguiría despegar con tantísimo peso un avión. Con suerte es capaz de llevar un 10% de eso en volumen, lo que significa que es mucha menos cantidad en peso de lo que tendría ese líquido. Total, que lo de los chemtrails no se sostiene por ninguna parte, y además hay una explicación perfectamente lógica a las estrellas blancas que dejan los aviones. ¿Qué es la cantidad de agua? Mucho. ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Sí? Pero lo voy a... Pero... Pero... ¿por qué?